Estamos acá en Mortal Kombat 1, continuando la historia donde lo habíamos dejado la ultima vez en el posiblemente ultimo capitulo de toda esta entrega de Liu Kang habiamos terminado el defense 1 en capitulo numero 13 va a ser el ultimo supongo va a ser Liu Kang que esta recobrando sus poderes si mira, 14 horas de la muerte, Yu Kang todo listo para comenzar la búsqueda todo listo, ojalá encontremos otras lineas temporales y mas titanes ¿Geras? Liu Kang tranquila, Kitana estas entre amigos ¿Que sucedio? ¿Donde estoy? muy lejos de casa en otra linea temporal para ser exactos ¿Que? ¿Eres tambien? un guardian del tiempo si ¿Ambos? ¿Como es posible? la batalla por el reloj de arena de cronica desgarró el tejido del tiempo donde antes había una linea temporal ahora hay muchas cada nueva linea temporal plantea un resultado diferente de la batalla en la mía en la mía en la mía me convertí en el guardián del tiempo en la tuya fuiste tu en otras podrían ser Jade Sindel incluso Kano las posibilidades son imitas si Kano es la nombra si muchas lineas temporales se desprendieron de una y ambos éramos parte de ella entonces tú eres mi Liu Kang el mismo que te enfrentó en el patio de Shang Tsung y luchó a tu lado en el coliseo quien sonrió orgulloso cuando te convertiste en Kahn del mundo exterior suyo sino él porque el destino parece conspirar siempre para… privarnos de los placeres simples de la vida no lo sé quizás en una de las muchas líneas temporales los disfrutemos me gustaría pensar que me trajiste aquí por eso Pero te conozco lo suficiente para saber que no es así ¿Qué deber nos llama? Te lo diré Pero primero debemos reunir a más de nuestros viejos amigos ¿Yang Tsun Jun-Titre? ¿Con el poder del reloj de arena bajo su control? Sí, Kun Lao Es una amenaza para las líneas temporales Todavía no conoce más que la suya Y la verlocan Por ahora Es solo cuestión de tiempo Tenía la esperanza de que al vencer a Krónica Este ciclo interminable de combate acabaría Por desgracia, comienza de nuevo No tenemos elección Debemos detener a Shang Tsung Contamos con los millones de mi sociedad de loto blanco si es necesario Gracias, amigos Está aquí Labarto Para Muchos labos Y Han Tsun Lu Kang Conseguiste aliados Titanes por lo que veo ¿Cómo puede haber estado tan ciego? Claro, estas dos líneas temporales no son las únicas Regresa a la tuya Regresa a la tuya, Shang Tsung Tu intento de fusionar líneas temporales falló Sí Tus camaradas demostraron mucho ingenio Entonces me conformo con destruir tu línea temporal Saber que hay más por conquistar hace más simple esa decisión En cuanto destruya tu reloj de arena Tu línea temporal dejará de existir No se arrependo Esta línea no hay arrependo No se 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 arrependo Puede Muy veras Muchos tal y como lo recuerdo Sé lo que vas a hacer antes de que lo hagas Tú también Esperemos que nuestra ventaja sea decisiva No entiendo esa guitarra de dónde sale No entendí eso, aquí están de solo Tipo, ay que barato, gotojo No, no me salen los movimientos O sea, acá el Arinto, Tragonil Mmm, no están todos Yo no entiendo No entiendo cuál es esa Quilana, o sea, que la niña temporal Anterior No sé, a mí Bueno, acá ya saben, la verdad No sé No sé Ay, ay Uy, acá está no me ha quedado nada Cuánto extrañaba luchar junto a Kitana Arranquemos la carne de sus huesos Las Tanias son malvadas en todas las líneas temporales La mía es igual Deberías conocer a la mía Es mucho mejor Me gustaría Si sobrevivimos a esta batalla Extraño Que Ah, entonces sí Que se quitan a De los huesos novia Acá ya tenemos a los huesos Que es esta de aquí O sea, la que estamos Esta, mira La del camión Esta es la de Yufer La que está acá en nuestra línea de temporada Con esta que no es su propia línea de temporada O sea, esta Kitana Recuerda el rumbo Y la otra Que sea la que se vea Ok, ok Ah, nena Ok, eh La racha sigue, eh No me van a dar ningún error Solo un entorno No me van a dar proof Dale, guardia en el tiempo Dale, pita No hay bicicleta No hay bicicleta No hay bicicleta ¿Ahora es una bicicleta? Ahora es una La pirueta Ay, acá hemos visto y aquí está, cuanta guía Cuanta guía Cuanta guía Uy, casi llegué a la vez 33.33 ¿Eres lo mejor que Shang Tsung puede hacer? Ha comenzado Rukang Tenemos que detenerlos Si el reloj de arena se vacía, esta línea temporal quedará destruida Recupérate pronto, amigo El resultado de esta batalla será la aniquilación de tu línea temporal Tus momentos finales serán de dolor y agonía Tus alardes no me intimidan Ok, este es Shang Tsung Ah, otro Yucam Este es el mejor Este es el mejor Este es el mejor ¿Cómo está eso? ¿Yo hago eso? No sale nada ¿Qué onda? ah ah es el romper el reflejo ah 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 vamos a destruir vamos a buscar ah 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 os El idiota, no lo puede salvar. No sé cuál es peor. Ambas son reflejos, no es que abrajarse. Son abominaciones. No sobrevivirán a este enfrentamiento. No, aún no es quitando el trasmillera. Bueno. O sea. Esta, esta sí que no va a dar rumato, ¿no? Ya. Ya, esta sí que no va a dar rumato. Ya, esta sí que no va a dar rumato. Ah, la vida. Ah, claro. Bueno. No, no, no. Ya, esta es RP-KM te merecemos. Ya. Ya, ya. Está. para que más que le quiere y me mata para que me gase el x-ray y me mata tara tara no se yo lo hago antes y esto era la unica manera mía para que me descarguen no puedo irse gang. Gracias a todos por su ayuda. Ganamos juntos la batalla. Shansung se fue, pero aún no se da por vencido. Regresará y retomará su campaña. No solo contra esta línea temporal, sino contra todas. Nuestra elección está clara. Tenemos que enfrentarnos a él y contrarrestar cualquier poder que tenga para declararnos la guerra. De acuerdo. Pero Shansung seguro ya está reuniendo a sus aliados, como yo hice con ustedes. Debemos armar un gran ejército de todas las líneas temporales para frustrar sus planes. ¿Qué? ¿Qué cosa voy a hacer? Ok, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Si no se den like, tocan al campanita. Y adiós.